¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el palito de Ade Román. Me alcancé la vida para siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Tanto perdí, cuanto gané, tantos amores... Hoy el universo se apiado de mí y me mandó a esta criaturita que aparte de ser súper talentoso, cantante, actor, compositor y aparte guapo, chicas. ¡Jajaja! ¡Oye! ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Un poquito porque los aires acondicionados me mataron, pero bueno, ya voy mejorando. Te presento al palito de Ade Román. ¿Quieres detenerlo? Hola. ¿Cómo están? Oye, pues cuéntame qué onda con yo creo. Yo creo que me lo voy a quedar aquí en Los Ángeles porque nos tenía abandonadas, chicas, acá, la verdad. Muy mal. Andas por España arrasando, andas por todo el mundo y no llegabas a Los Ángeles. Oye, estando tan cerquita. Sí. Mira, es lo bueno que ya estamos poniendo manos en el asunto para que eso ya cambie, para venir muchas veces. Estoy súper contento porque este disco nos está trayendo aquí para poder mostrárselo a ustedes, para que escuchen mis canciones, que escuchen Cómo Apagarte, que es el primer sencillo, otras vidas. Bueno, hay muchas cosas que tienen que escuchar porque las tienen que dedicarse. Están enamoradas, enamorados. Hay mucho, mucho, mucho por poder escuchar aquí y por eso estamos aquí. Tiene canciones increíbles y me acaba de decir, bueno, nos acaba de decir, yo me robé la información de otra entrevista, ¿verdad? Pero dice que él le canta al amor siempre, ya sea al amor a tu abuelita, a tu otra mitad, a tus amigos. ¿Tienes mascotas? A tu perro. Sí, 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 en serio. ¿Tienes una canción para un perro? No tengo una canción para un perro, pero tengo un perrito. Es que además, algunas de las canciones, porque siempre que pensamos en los videoclips, de repente dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y yo nunca quiero la típica historia de la pareja ahí que se va dando el beso. No, a mí me gusta hacer como cosas diferentes. Y entonces, en una hubo esa propuesta de que, pues, quien te agradece es justamente, por ejemplo, un perrito que hayas pudo rescatar. Porque son los que más te quieren. O sea, un perro. ¿Y tienes un perrito? Sí, tengo un. ¿Y cómo se llama? Sky. ¿Y es el típico perrito que te espera así, en la puerta? Lo que pasa es que no vive conmigo porque es muy grande. Entonces, en mi departamento es un viejo pastor inglés que es gigante. Entonces, sufriría mucho si hubiera conmigo. Entonces, vive con mi papá, que tiene un jardín enorme. Pero cuando llegas, por ejemplo, sí te brinca. Claro, solamente. Pero aparte es un monstruo de este tamaño. Entonces, tiene unas patas de este tamaño también. Entonces, lo primero que hace es correr por todo el jardín. Y luego, ya que dejó de correr, llega conmigo y se me avienta así. Entonces, ese es el amor. Entonces, una de sus canciones podría ser para su perro. Porque hay muchas personas que realmente le tienen un amor increíble a sus mascotas, ¿no? Sí, claro. Porque además las mascotas te quieren incondicionalmente. O sea, aunque tú a veces no los... No los peles, los olvides ahí un buen rato. Eso es amor. Y bueno, han de decir, bueno, qué raras estas cosas que está diciendo. No, porque el amor lo es todo. El amor es ese amor. El amor es el amor que le tienes a tu familia, a tus papás, a tus abuelos, a tus hijos, ¿no? Ese llega a ser un amor incluso más grande y más fuerte que el amor que se le tiene a la pareja. Por eso, me gusta que mi música y mis canciones puedan estar dedicadas a quien tú quieras. Obviamente también a tu pareja. Porque además, a mí me toca ver muchos videos. Sí, o sea, porque vamos a ser sinceros. Hay muchas chavas que se van a casar con tus canciones. Sí, eso. De hecho, las han conquistado con tus canciones. También. Y eso es bueno. Es bueno saber que uno forma parte también de sus historias. Pero es que eso es lo bueno. Porque les voy a decir una cosa. Si les dedican una canción mía, va muy en serio, ¿eh? Muy en serio. ¿De verdad? Te lo juro que sí. No se le dedica a cualquiera, ¿eh? Bueno, te haría que me cantaras un pedacito, pero sé que estás enfermo, así que no te voy a hacer cantar. Pero... ¿Sí me hace cantar? No. Que te canto un poquito. No, ¿qué tal si mañana? Sé si me alcancé la vida. Para siempre ser el calor que calme tus manos frías. Y siempre cuidar tu sonrisa. Ahí está un poquito, aunque sea. ¡Ah! Me puse nerviosa, roja y todo. Bueno, tuve la suerte que me cantara aquí Carlos Rivera. Y mañana se va a estar presentando en los Latin Grammy Acoustic Sessions. Así que, ¿cómo los podemos invitar? ¿Es privado? No sé. La verdad, no sé. No sé. Bueno, yo averiguo por ustedes y les dejo saber en las redes sociales, ¿ok? Eso es. Y por lo pronto, para que estén pendientes en las redes sociales, que vamos a estar poniendo muchas cosas de todo lo que está sucediendo. Voy a estar con Sin Bandera, mis hermanos, amigos, ídolos, que es una gran inspiración también para todos nosotros. Y va a ser un gran día, va a ser un gran show. Nosotros arrancamos eso, los Latin Grammy Acoustic Sessions, que va a haber varios por los Estados Unidos, para que estén pendientes igualmente. Ya lo estoy cuidando, le di un té y todo, ¿ok, chicas? Para que les cante bien acá mañana. Y bueno, tú eres parte de una obra increíble del Rey León. Y yo quiero saber, ¿cuándo la van a traer acá? Aquí casi no, como que no funciona eso del teatro. Bueno, ya lo han traído. Ya trajeron en gira, pero para The Lion King, yo hice la versión igualita, igualita como estoy en Broadway, como si la llegaron a ver aquí en Los Ángeles también es igualita, nada más que en español. Y yo fui el primer actor en hacer esa obra en español, en España, ahora en México. Pero bueno, ya terminé, yo ya terminé mi ciclo, hice en España dos años, aquí en México un año, entonces ya. Ahí ya paramos para que podamos hacer la gira, porque si no, no podría estar aquí hoy contigo, tendría que estar allá dando funciones. Bueno, te vamos a seguir apoyando ya sea con El Rey León, en tus discos, que está increíble, la verdad, tiene compositores y aparte del compositor y las canciones, la verdad, súper recomendadas. Así que si todavía no has escuchado la música de Carlos Rivera, que la verdad no te lo podría creer, porque Dios mío, ¿dónde has estado? ¿verdad? Pero bueno, súper recomendado su disco. Búsquenla, está en iTunes, en Spotify, en Deezer, en YouTube, en vivo, en donde ustedes quieran, ahí están todas mis canciones. Y me dio un dato muy curioso, que a mí me encantó, que él fue locutor cuando tenía 15 añitos, o 16 añitos. Sí, por ahí. 16 añitos, así que me va a hacer su mejor impression así de locutor. Porque yo dije al universo que sea alto de seis pies y que sea locutor, y mira, me lo cumplió. A ver, ¡tarán! Hazme un comercial así, con tu voz de locutor. Bueno, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos Rivera, ya nos pueden llamar para pedir su canción. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el palito de Ade Román. Carlos Rivera. Bueno, te deseamos lo mejor corazón y eres bienvenido acá a Los Ángeles cuando quieras, y mañana te vemos en tu Acoustic Session. Sí, ahí los veo, les mando un beso, y si no los veo ahí, nos veremos pronto, espero.